Buenas noches, soy Elga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. En primer lugar, quería agradeceros vuestra lealtad, vuestros likes, suscripciones y, por supuesto, las donaciones que todavía siguen llegando a este Paypal, porque seguimos, aunque no hacemos campaña, seguimos pasando dinero a las necesidades del ejército ucraniano. Así que agradezco a todos los que seguís donando sin que yo os lo pida. A ver, también os agradezco muchísimo vuestros comentarios. Yo os voy a contaros un secreto. Yo he sido bloguera hace muchísimos años, en las primeras plataformas yo he tenido varios blogs escritos. No voy a decir de qué, porque os vais a reír mucho, pero cuando me invitaron a escribir una columna en la mayor plataforma ucraniana, porque era plataforma de noticias, y pues hicieron un apartado de los blogs. Justo empezó la revolución de dignidad, al final del año 2013, 2014, y cerraron los comentarios. Entonces, yo tenía un blog que a lo mejor leía, dependiendo de la semana, de 4 o 5 mil personas, hasta 20 y tantas mil personas, y con todos los comentarios cerrados, porque había muchos bots rusos que cualquier cosa la destrozaban, aunque sea un blog que no tenía nada que ver con la guerra, que era el mío. Entonces, yo no sabía si la gente que me lee, si le gusta, no le gusta, qué le parece, le escandaliza, ningún feedback. Por eso yo, muchas veces, presto muchísima atención a todos vuestros comentarios, respondo y leo prácticamente todo. Así que os lo agradezco. No sé si voy a poder con todos los comentarios que llegan, pero lo estoy intentando. Vale, también me ha hecho mucha gracia que un periodista al que conozco, Alberto Rojas, escribió un libro que se llama Vivir la guerra, sobre la guerra de Ucrania. Es el periodista del periódico El Mundo, y una de las pocas personas, periodistas, que ha vivido esta guerra desde su corazón. Lo he conocido a mucha gente, pero los que viven esa guerra desde dentro son muy pocas. Así que os recomiendo este libro, porque además menciona mi trabajo de intérprete cuando íbamos en una de las ocasiones que yo trabajé, que han sido ya cuatro o cinco ocasiones, por lo menos, con presidente Zelensky. Así que ahí estoy, en el libro. Hace poco, no hace poco, ayer, salió una investigación del grupo de hackers ucranianos que se llama InformNapalm. Ellos de vez en cuando, cada mes o cada dos meses, publican algún estudio muy importante, cuando ellos se infiltran en las empresas o en los espacios rusos para descubrir cosas relacionadas con la guerra. Y en este caso, hicieron una investigación de la empresa que se llama Micropribor, que hace la parte electrónica de los aviones de la última generación rusos, Su-57. Voy a dejar el link al estudio. Yo no puedo dejar todos los links, porque se me va a la pinza, se me irá a la vida mencionando todos los fuentes que yo uso. Pero sí es un estudio, una investigación, además está en español y lo podéis leer, que desde que empezó la guerra, desde 2014 hasta hoy, esta empresa recibe maquinaria para producir toda la parte electrónica y también los insumos desde el occidente. O sea, la mitad de todas las cosas que ellos necesitan para su fabricación, y en algunos casos más de la mitad, proviene de fuera. Y no solo estamos hablando de China y de Taiwán, que son dos, digamos, los sospechosos principales, los chinos, los taiwaneses que además tienen ese conflicto con China. Pero si no, una empresa en los Estados Unidos hacía de intermediario para comprar todo lo que necesita Rusia para producir estos aviones. Gente, entonces es tremendo. Estamos hablando de empresas alemanas como Siemens, de empresas chicas, italianas y de otros países, que tranquilamente venden ese tipo de cosas y Rusia tranquilamente usa esas máquinas para producir sus aviones más peligrosos. Así que las sanciones, aunque sean impuestas, no funcionan. Y es tremendo porque hemos sido capaces de implementar 300.000 sanciones que no hacen ningún efecto o hacen un efecto mucho menor de lo que se esperaba. De hecho, la Gran Bretaña ha implementado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Básicamente son aquellas empresas chinas, turcas y centroasiáticas que hacen de intermediarios para los negocios rusos, cualquier tipo, tanto compras, exportaciones como pagos. Y también contra los mercenarios a cargo de Rusia en África y contra las agencias mediáticas que están en Gran Bretaña, pero se dedican a hacer propaganda rusa. Yo estoy planeando hacer un pequeño vídeo de cómo Rusia compra militares. Hay un estudio, también lo voy a poner luego, cuando haga este vídeo, cuando usan a los militares de los países europeos. En este caso yo he leído parte, que se refiere a España, que es más o menos un país que yo he vivido, donde yo he vivido siete años y conozco más o menos. Más o menos, yo no puedo seguir toda la cosa mediática que pasa en muchos países. Por eso cuando me decís, tienes que ver al bloguero tal, al bloguero cual, no doy abasto, gente. Toda la información que yo comparto con vosotros es la información de primera mano. La que yo recibo de los militares ucranianos que están en el frente, corresponsales de guerra, periodistas, analistas, economistas de todos. Yo lo reúno y calentito, calentito, os lo pongo aquí en este blog. Esta es mi forma de trabajar. Yo no puedo, eventualmente, yo veo algunos blogueros así como para ver cómo son, pero no puedo seguir. No tengo ese espacio. Vale, entonces, os agradezco las sugerencias y algunos vídeos que me mandáis realmente son interesantes, pero tenéis que entender que estoy limitada en el tiempo. Ahora que tengo menos trabajo, no, pero normalmente tengo ya mis fuentes fidel dignas, que eso también tienes que confiar en las personas. Hay mucha información que es basura. Hay gente que me recomienda los canales prorrusos. Mira a este bloguero, yo ni lo conozco, porque es un bloguero prorruso que ni su padre le conoce y yo no sé qué hace aquí en Ucrania, ¿vale? Pero existen. Vale, entonces, volviendo. Ayer, Sierensky fue a la cumbre de la Unión Europea en Hungría. Tenemos que tener en cuenta, aunque el Orbán sea el caballo de Troya en la Unión Europea, los húngaros, muchísimos húngaros apoyan Ucrania, ya, porque tenemos incluso la comunidad húngara en Ucrania cuyos derechos a veces se pone a reclamar Orbán, que estamos aquí discriminando a los húngaros, y salen los húngaros, la comunidad húngara dice, no nos discriminan, estamos bien, pero a Orbán le da igual, a él lo importante es acusar a Ucrania de cualquier cosa. Entonces, ahora él dice que, pues, ahora que ha ganado Trump hay que revisar la política europea. Entonces, Orbán se pone la chaqueta del representante oficial de Trump en Europa y empieza ya a, como se dice, a revolver el agua, ¿vale? Y dicen que Trump ya le ha calmado un poco, ¿no? Dice, cha, ya diré yo qué es lo que yo quiero en Europa, o pone Europa y tengo boca, y de mi boca saldrán esas palabras. Eso espero, ¿no? Porque no nos pasemos, ¿vale? Que se ponga Orbán ahí en plan macho alfa, lo que nos faltaba todavía. Vale, entonces parece que Siliensky intervino incluso en la cumbre, pero no lo televisaron, ¿vale? Lo cortaron del programa oficial y han dicho que no era parte oficial, así que se quedó así en el aire. Pero es importante, ¿no? Porque no solo es hablar con Orbán, es hablar con toda la comunidad europea, hablar con los periodistas húngaros, con el pueblo húngaro, que es nuestro vecino, y que muchos todavía entienden el peligro ruso. Porque si os acordáis, Hungría es uno de los países que sufrió la... que intentó rebelarse contra la influencia de la Unión Soviética en el año 56, y entraron los tanques soviéticos y aplastaron aquella rebelión. Entonces todavía habrá gente que recuerda aquella humillación. Pero a Orbán le da igual, le da igual vender la memoria de su padre o su abuelo, será padre, ¿no? Y por dinero. Así que estamos ahí. ¿Qué más? Se habla mucho estos días de la operación de Kursk. Vale, como siempre, es un tema polémico. Y el jefe del comando ucraniano, Zyrsky, ha salido y ha hecho una especie de informe sobre los logros de la operación ucraniana en la región rusa de Kursk. Entonces, en Rusia supuestamente tuvo 21.000 bajas entre los muertos, heridos y cautivos militares, ¿no? Y ahora está concentrando ahí unos 40.000 soldados, junto con los coreanos, que ya han dicho que han tenido una confrontación en una ocasión donde las fuerzas unidas norcoreanos rusas se han enfrentado al ejército ucraniano. Y parece que el ejército ucraniano ha ganado, según lo que dice Forbes. No me lo invento yo. Vale, han ganado esa batalla. Así que tenemos... O sea, hemos desviado a la región de Kursk 60.000 tropas. Ahí había 10, así que han venido 50.000 tropas rusas para intentar cortar esa ofensiva ucraniana. ¿Qué pasa? Que estas tropas ahora podrían estar en Donetsk, podrían estar en Kharkiv, podrían estar en Zaporizhia y haciendo mucho más daño. Pero, no obstante, están ahí y están intentando reducir la influencia ucraniana, las posiciones ucranianas en esta zona. Entonces, hay batallas activas. Y, por supuesto, Ucrania, cuando entró allí, había una... La gente critica, ¿no? También hay ucranianos que dicen que esto no puede ser, que hemos perdido ahí gente, que hemos perdido ahí maquinaria bélica, que ahora, por ejemplo, empieza la temporada de destiempo, de lluvias, y no podemos, por ejemplo, usar carreteras secundarias de tierra o de Kravilla. Bueno, de Kravilla todavía sí, pero de tierra no. Con lo cual, nos vemos obligados, tanto nosotros como los rusos, a salir a las carreteras oficiales. Y esto nos hace blancos fáciles para los enemigos. Tanto a nosotros, frente a los drones rusos y toda la artillería y todas las cosas que ellos tienen, como ellos también se tienen que exponer ante nuestros drones. Y, como dicen los militares que están allí, a los que yo sigo, como los rusos son mucho más numerosos, que tienen ahí 40.000 tropas, y nosotros solo 10.000. Por lo tanto, o poco menos, porque se habrá reducido también nuestro ejército con bajas que tenemos en esta zona. No digo que no tengamos bajas, pero, como yo he dicho, el ejército ucraniano no revela sus bajas. Pero, si de haber sido 10.000 soldados, pues nos hemos quedado unos cuantos miles, 8.000 o 7.000 todavía ahí. ¿Vale? Y esto hace que hay más blancos rusos para alcanzar que los blancos ucranianos, simplemente numéricamente. Y, o sea, todavía los rusos van a perder ahí gente y maquinaria. Y dicen algunos que Zirsky ha hecho este informe antes de retirar las tropas de Kursk. ¿Vale? A lo que los militares dicen que todavía no han recibido ninguna orden de retirada. Dicen, la única alegría que nos dio es la victoria de Trump, porque todos esperaban el fin de guerra en 24 horas y estaban mirando a ver si se ha terminado la guerra ya, como yo os he dicho, y que se pueden ir a casa. ¿Vale? Para todo ucraniano, gente que mucha gente me empieza a culpar de todo, de belicista, de nazi, de cualquier cosa, y no entiende lo básico, que no hay otra nación en este mundo, ni en el otro, ni além de, que no quiera terminar esta guerra. Tanto cuanto lo quiere terminar Ucrania, ¿no? Pero Ucrania quiere terminarla para no volver más a esta guerra. Y cualquier plan de congelar en conflicto, cualquier plan de ceder a las exigencias de Putin, es perpetuar esta guerra. Es decir que, bueno, ahora lo terminamos porque no queremos tomar ninguna decisión, pero en tres años estará otra vez Putin dando por saco, gente. Es así. O sea, para nosotros la opción es terminar para no volver. No terminar para volver a... Porque nosotros no vamos a tener recursos para seguir a esta guerra, a lo mejor de aquí a tres años. ¿Vale? Porque se agota la gente, la gente sale del país, la gente dice, bueno, yo ya he luchado lo mío, yo no quiero luchar. ¿Vale? Tenemos que prever todo este desarrollo, ¿no? De la psicología, de la mentalidad, y decir, mira, esto va a ser perpetuo. Hay mucha gente que salió del país porque dice, yo no veo cómo esto acaba, y yo no veo futuro. ¿Vale? Porque necesitamos ver futuro. No solamente acabar esta guerra porque, bueno, han terminado alto al fuego. Alto al fuego para hoy. Pero mañana, ni siquiera os digo nuestros hijos. Nosotros todavía vamos a tragarnos no sé qué historia. Si no la terminamos, bien. ¿Vale? Perdonad por reenrollarme, pero yo a veces leo a la gente y digo, esta gente está flipada. Está... No sé dónde viven. Bueno, entonces, cuando Ucrania entró en Kursk, también fue una operación preventiva, porque las tropas rusas podrían entrar a otra región ucraniana, que es la región de Sumy. ¿Vale? Entonces, es como que prevenir la incursión rusa, es entrar en su territorio, y ya que estamos dispuestos a darnos de hostias, pues que se haga esto en su territorio, no en nuestro territorio. ¿Vale? Entonces, ahora se destruye Rusia. Ellos bombardean su propia casa, buscando a los soldados ucranianos, que sí, que para nosotros también es más difícil, pero al menos destruimos lo que es aquello. Y si nosotros tengamos que retirarnos de Kursk, eso no es la decisión que yo digo, buena o mala. Yo no tengo capacidad, ni tengo datos para decidir o evaluar. ¿Vale? Porque mucha gente se pone a opinar y no tiene ni idea de lo que pasa, ¿no? No tiene ni idea, ni la centésima parte de la que tengo yo. Y opinan. ¿Vale? Entonces, pero de retirarnos, por supuesto, Ucrania necesita retirarse, bien, minando el territorio, dejando cualquier tipo de, de trampas, de obstáculos, ¿no? Para que los rusos, en el caso de avanzar, pues se encuentren con problemas, ¿vale? Y con las posiciones que tenemos que fortalecer en la región de Sumed, en algún lugar, para recibirlos después. Porque ellos ya destruyen esta región con las bombas aéreas planadoras. Pero imaginaos otra región invadida de Ucrania, ¿vale? Y Rusia planea esto. Planea seguir comiendo Ucrania por partes. Y esto es. Así que no sabemos lo que va a pasar con Kursk, pero hay este plan. ¿Vale? Vale, ayer se filtró el plan, el plan, entre comillas, de Trump para congelar esta guerra. ¿Vale? Trump quiere implementar decisiones fáciles. Le parece que, que no hay que calentarse mucho la cabeza con Ucrania, parar la guerra, congelar la guerra. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabe. ¿Vale? Lo ha dicho por decir, como parte de su campaña preelectoral, pero por supuesto no tiene ni idea. Así que va a depender de los consejeros, y de las personas que estén a su lado, para tomar pasos, para seguir algún tipo de pauta que le lleve a un sitio o para otro. Entonces, una de las cosas es, por supuesto, alto al fuego, congelar la línea del frente allá donde está. Por eso nosotros no nos retiramos de Kursk, porque algunos piensan que podríamos intercambiar la zona de Kursk por alguna otra región donde está Rusia. Por ejemplo, Zaporizhia o Gershon, ¿vale? Donde ellos tienen una parte de la región ocupada, pero no tienen ni la capital, ni la mayor parte de la región. Entonces, podría ser un trueque, pero ¿cómo lo haces este trueque? Le dices tú para adelante, yo para atrás, yo en esta zona me voy, en esta zona me quedo. O sea, es un caos, o sea, físicamente. o como prácticamente no sabemos cómo se va a hacer. ¿Vale? Entonces, luego, y esta zona del frente congelado la tienen que controlar las tropas europeas. Eso según este plan, que no sabemos si es real o es solo una filtración, a ver qué pasa, de Trump. Y luego, como un aliciente para Rusia, sería levantar las sanciones. ¿Vale? Y levantar las sanciones es muy duro, ¿no? Porque la economía rusa está a punto de colapsar. Ya están poniendo unos intereses bancarios desorbitados, más del veintitanto, veintiún por ciento, el máximo histórico, creo. Entonces, ellos tienen el riesgo de hiperinflación, tienen unos créditos a la industria muy, muy caros, y créditos hipotecarios también, de 35 a 40 y tantos porcientos. O sea, la gente no puede pedir dinero prestado. Y toda la política de Putin se basaba antes en esos préstamos que eran muy fáciles de conseguir y como que tienen endeudado al, yo qué sé, 70% de su propia población. Y de hecho, todos los soldados que hemos, no todos, militares rusos que han sido rehenes, presos militares, la mayor parte dice, yo fui al frente porque tengo crédito. O sea, esta gente está endeudada y para pagar esta deuda necesita ir al frente a recibir esa recompensa de 20 o 20 y tantos mil dólares y pagarle los créditos que debe al Estado. Entonces, es como un círculo vicioso y muchas empresas ya no pueden pedir dinero para el desarrollo ni siquiera para financiar algunos programas del propio Estado, ni siquiera las empresas que producen armas y dicen que ya empiezan algunos, no sé, varios centros comerciales se han declarado bancarrotas y de aquí a seis meses a lo mejor mucha industria rusa se tendrá que declarar bancarrota porque no van a tener el dinero operativo. Y claro, si de repente ahora llega Trump y dice, bueno, fuera las sanciones, vamos a hacer negocios con Rusia y todo esto, esto es un peligro porque esto le dará una posibilidad a Rusia de recuperar su economía y de volver a ponerla al servicio de la guerra. Porque si se se esbarca rota no puede seguir la guerra a este nivel tal como lo lleva Rusia. Vale, entonces, esto es tal vez el mayor peligro y también dice Trump que la condición de que Ucrania no entre a la OTAN por los próximos 20 años, pero nos van a armar lo suficiente para que Rusia no vuelva a atentar contra las regiones digamos bajo control ucraniano. Así que ese sería el trato y pues por supuesto a nosotros no nos parece una buena opción porque es pan para hoy hambre para mañana como yo he dicho pero por supuesto vamos a ver cómo evoluciona esto porque no sabemos lo que tiene en la cabeza Trump no sabemos lo que tiene en la cabeza Putin y probablemente esos dos machos alfa no podrán llegar a un acuerdo y vamos a ver una gran pelea de gallos y que Trump al final perderá la paciencia y tomará la única decisión correcta es armar Ucrania para terminar esa guerra rápido y terminarla bien para siempre vale entonces pero claro también hay una opción de que él antes de tomar esa decisión correcta empiece a apretarnos así con la garganta y cortar todos los envías de armas así que para esto necesitamos ayuda europea y de otros países por cierto Corea del Sur ha dicho que dependiendo el presidente de Corea del Sur de la participación de Corea del Norte en esa guerra ellos cambian su estrategia de colaboración con Ucrania y están considerando el envío de armas yo creo que ya nos están enviando a escondidas algunas armas y esto ha sido un pequeño adelante vale que más Rusia sigue presionando todos los militares nuestros dicen que ahora ven como se esfuerzan a atacarnos en muchas direcciones y sobre todo por ejemplo en la región de Kurájove vale la ciudad de Kurájove está siendo atacado por tres ejércitos rusos porque no entran en la ciudad sino que la están intentando rodear desde los tres lados y concentran todas las fuerzas allí ya no puede Rusia hacer una ofensiva igual de intensa y fuerte en todo en todo el frente vale entonces lo hacen en algunos sitios particulares por ejemplo ahora es Kurájove y también avanzan en la ciudad de Toretsk pero la ciudad de Toretsk ya la han tomado hace más de una semana vale no obstante siguen al menos lo han dicho vale pero no obstante siguen los combates dentro de la ciudad entonces ellos avanzan una calle luego otra calle y tal con lo cual la ofensiva sigue es muy dura también son duros los bombardeos todas las noches ayer han sido 106 drones de allí hemos derribado 74 han atacado Odessa con drones ayer han lanzado bombas aéreas planadoras a la región de Sumé la esa colindante con Kursk donde hay un muerto y un herido y han destrozado la infraestructura energética de esta región y había cortes de luz y ayer hicieron un ataque brutal brutalísimo que nos rompe el corazón a la ciudad de Zaporizia han bombardeado una han lanzado 5 5 ataques entonces han alcanzado un hospital oncológico y varios edificios residenciales y en un edificio residencial hay muchísimas víctimas estamos hablando de 9 muertos entre ellos un niño de un año no es la última foto que se conservó un niño su madre que está a la izquierda y la bisabuela de este niño que también estaba en el mismo piso entonces es desgarrador porque son 9 muertos 42 heridos y la ciudad de Zaporizia está hoy en luto también os quería comentar también hubo un bombardeo en la ciudad de Mekolaevka pueblo en la región de Donetsk con 2 muertos y 5 heridos Rusia es un país que no para de cometer crímenes de guerra gente como yo trabajo en ello ya os lo he dicho cada vez traduces artículos donde los investigadores acumulan todas las pruebas contra Rusia y por ejemplo hay uno un artículo que voy a dejar aquí también en español que se llama dobles golpes porque Rusia aumenta ese tipo de ataque o sea lanza un misil luego espera que vengan los servicios de rescate los socorristas los médicos los periodistas los vecinos que salgan a rescatar a sus vecinos y lanza otro golpe entonces ha aumentado la cantidad este año de este tipo de ataques cuando ellos pueden ver por los datos que recogen que Ucrania ha mandado rescatistas y allí viene otro golpe a veces diez minutos después a veces un par de horas después y eso causa muchas más víctimas y eso desespera mucho más y es atentado contra los servicios de emergencia y básicamente civiles entonces este tipo de ataques Rusia ya lo hizo en Siria ya lo denuncian los que se llaman cascos blancos en Siria y ahora también los documentalistas ucranianos los drones ahora son más peligrosos porque los rusos muchas veces le ponen explosivos termobáricos que es el líquido que cuando explota luego se inflama y no es suficiente estar entre dos paredes porque si tienes la puerta abierta y lanza este líquido pues se inflaman todas las habitaciones con lo cual no solo tienes que estar entre dos paredes sino que entre dos paredes y todas las puertas cerradas para que no traspasen esa sustancia inflamable y sí hoy ha habido otro ataque con drones ha habido un ataque a Odessa hay un muerto nueve heridos esta noche se ha bombardeado un edificio residencial en Kharkiv en el barrio Saltivka en el centro de Kharkiv y en algunos otros barrios hay un muerto y treinta heridos vale o sea los rusos siguen ahí y no y no cesan esto así que también cabe decir que hoy nos han lanzado 62 drones de allí hemos derribado 92 y 26 se quedaron perdidos y también hubo cuatro misiles X-59 que hemos derribado y un misil X-Kander balístico que no hemos derribado también una cosa que yo ya he dicho y vuelvo a repetir que los rusos experimentan con sus ataques de drones y por ejemplo dicen ahora escriben que son los 50% de los drones que nos lanzan son drones SEBO drones para distraer los sistemas antiaéreos ucranianos vale pero claro os digo una cosa que la casa de un drone que yo vivo aquí de hecho es curioso porque resulta que entre todos los pueblos alrededor de Kiev en mi pueblo eso dicen los agentes inmobiliarios no se venden los pisos se venden muy barato porque vivo cerca de la central hidroeléctrica y todo el mundo está con miedo de vivir en este sitio antes que era mi pueblo era el pijo como dicen en España ¿no? el pueblo guay donde todo el mundo quería vivir ahora somos unos desgraciados y aunque el peligro real no es para mi pueblo sino cuando si de repente se rompe la presa de Kiev que está a 200 metros de mi casa lo que se va a inundar son los barrios bajos de Kiev pero los bombardeos los sufrimos nosotros entonces tienen razón la gente porque ellos si viven aquí en mi pueblo pues tienen todas las noches de insomnio de fuegos artificiales y de todas las porquerías relacionados con ataques constantes a este lugar vale simplemente os lo comento porque me pareció gracioso el hecho de vivir en un sitio que yo siempre consideraba fantástico histórico y vamos el corazón del corazón pero no vale entonces también se han se han detectado se han denunciado los usos de las armas químicas por Rusia ¿no? 323 según nuestro estado mayor casos cuando Rusia oficialmente nos lanza sustancias tóxicas pero además los militares dicen que muchas armas que se aplican hay esas sustancias tóxicas que ellos ni siquiera saben lo que es Ucrania no tiene esos sensores para registrar este tipo de ataques ¿no? entonces Rusia aquí utiliza muchas cosas prohibidas contra Ucrania vale y hoy también Ucrania devuelve cuerpos de 563 militares fallecidos muchos de ellos en la región de Donetsk en Bahmut por ejemplo y también 154 vuelven de los morgues rusos ya os lo he dicho mucha de esa gente ha llegado a Rusia viva y ellos nos los devuelven muertos esto es el estado criminoso ruso terminar voy a poner las cosas buenas hoy ha habido un ataque a la ciudad rusa Saratov y se han visto explosiones en una en una refinería así que parece que han llegado seis drones los rusos no dicen nada a una refinería de la empresa rusa Rosneft y ¿qué más? y para terminar una cosa curiosa también voy a dejar este vídeo que muestra cómo Ucrania repele un ataque de un convoy ruso en Sibersk Sibersk está cerca de Lugansk y en la región de Kharkiv ¿vale? entonces los rusos emprendieron un ataque y toda su columna mecanizada prácticamente toda fue destruida por las tropas ucranianas el día 2 de noviembre y por lo visto ha habido muchas bajas porque también seguimos los canales de Telegram rusos que comentan sobre cada caso o sea no hay información oficial pero siempre hay canales por donde nosotros podemos rescatar esa información y para terminar pues parece que en Alemania hay una crisis en el gobierno pero ellos no pueden aprobar el presupuesto del estado para el año 25 sin embargo han conseguido garantizar la ayuda a Ucrania con con una especie de cláusula que podría ser provisoria de 4.000 millones de euros así que agradecemos esta previsión alemana y venceremos un saludo a